Ok, y bueno, aquí igual tenemos este de Twitter, Facebook, como vamos a poner la referencia. Aquí pondríamos el apellido inicial, nombre del dueño del perfil de Twitter, el nombre del usuario, la fecha de la publicación, el cuerpo del tweet. Entre corchetes, pues, ¿qué es? ¿Verdad? Que es un tweet, la plataforma, la red social y la liga de recuperación. De un podcast que también es muy válido, igual este nombre y función del dueño de la cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, Sharoni, presentadora, la fecha, el título del episodio, el nombre del podcast, las instituciones auspiciantes. Si es que eso aplica, el tipo de material siempre va a ir entre corchetes. Ya vamos a poner, este es un episodio de podcast, así como en YouTube pusimos video y la liga de recuperación. Y bueno, esto está basado en lo que es el manual APA. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Bueno, ya cuando vayan redactando les va a surgir dudas, pero pues para eso van a tener este material, ¿verdad? Para que vayan ahí viendo y les voy a subir también el libro, el libro de APA séptima edición. Yo le quiero preguntar algo. Sí, dime. Este, nos recomienda utilizar la herramienta de Word si está enlazada directamente o actualizada ya con la séptima edición, siempre y cuando revisemos que el formato pues quede así al pie de la letra como viene aquí. Sí, o sea, lo puedes editar, sí te lo recomiendo, aunque les recomendaría más que utilizaran un gestor de referencias como Sotero o Mendeley. Ajá, porque el gestor de referencias te da más orden, o sea, ahí mismo vas guardando el documento y todo y no es de que lo tengas que descargar el artículo y tenerlo guardado ahí para ver la referencia y luego acordarte, sino que el mismo gestor también ya te hace el mismo trabajo que hace Word, o sea, te pone la cita de manera automática y te pone la referencia de manera automática. Y el gestor de referencias pues te guarda, es como si tuvieras una biblioteca de todos los artículos que estás utilizando y puedes hacer carpetas, subcarpetas, o sea, está más, un poquito más padre. Sí, así es, doctora, es lo que le iba a comentar ahorita del uso de Mendeley. Pues está súper bien porque pues ya no batallamos. Mi pregunta es si está esta séptima edición, no lo he checado. Yo tampoco lo he usado casi, fíjate, yo la verdad sí me lo agente todo manual, porque al principio tuve un problema con el de Mendeley y así, y pues estuve checando todo, a lo mejor por eso aprendí, porque lo hice todo manual. Pero, este, no, obvio, o sea, yo sí recomiendo mejor que se haga con un gestor de referencias y pues sí hay que revisar si sí está actualizado. Me imagino que ya están, me imagino que sí, ahorita ya lo de la APA séptima ya tiene más de un año, casi dos. Me imagino que ya están actualizados. Ok, doctora, gracias. Aide. Gracias, doctora. Por ejemplo, yo intenté usar Mendeley el semestre pasado, pero había, digo, no sé si como que me explico bien, como que en los artículos los ponía en Mendeley, pero ya ve que hay cosas que uno tiene que completar, o sea, a veces no se autocompleta automático, por así decirlo. Si, por ejemplo, hay algo de información que no tenemos, o sea, es válido ponerlo aunque no lleve todos los elementos, o hay qué criterio tomamos. Por ejemplo, ¿un artículo? Sí, un artículo que, por ejemplo, es que no me acuerdo de qué ejemplo, pero yo también como ustedes al final terminé haciéndolo manual. Ajá, sí. Porque se me hacía como más difícil buscarle y estar como autocompletando, yo completando todo y al final pues con la prisa y todo, lo hice manual. Entonces, mi pregunta es como de que, no recuerdo un ejemplo específico, pero me acuerdo que yo tenía como lagunas y decía, ay, no, pues es más fácil que yo lo haga, que esta cosa estarla alimentando. Entonces, me topé con eso, ¿verdad? ¿Cree usted que es como, pues, invertirle mejor tiempo para que ya al final quede todo, pues, como automático? Sí, es que es como ustedes se vayan acomodando. Yo a mí me pasó igual y dije, mejor lo hago a mano. Bueno, la verdad, hasta las referencias las hice así, así de manita, todo, todo, todo. Pero no creas, o sea, al final sí me arrepentí porque, pues, al final para checar, o sea, yo tenía que checar si todas las citas estaban en, tenían concordancia con las referencias. Ajá. Entonces, pues, ahí te lo avienta uno todo manual y dices, pues, si tengo 20 citas, tengo que tener 20 referencias y estás viendo, regresando, vas, vienes. Y como que ya cuando tienes una tesis y son bien hartas y ya ahí sí se complica. Por eso sí les recomiendo mejor un gestor de referencias. O sea, aunque invitamos mucho tiempo en alimentarlo, pero ya después, pues, ya va a quedar todo. Sí, ya queda todo y si hay algún cambio, ahí está. O sea, se actualiza, ¿verdad? Y así de manera manual como que uno sí se va haciendo así como que bien bola. Y yo sí le dediqué bastante tiempo al final a ver si sí todas mis citas. Luego resultaba que yo tenía más, pues, sí, más citas que referencias. Y algunas citas que había puesto no las había puesto en la referencia. Y estar checando y eso me hizo así como que tardarme bastante. A lo mejor a la hora de hacerlo, pues, sí, fue más fácil hacerlo manual. Pero ya a la hora de que cuadre todo, sí se complica más. Porque ya en una tesis, pues, ya tienes a veces hasta 200 referencias. Doctora, yo batallé mucho con Mendeley. Prefería hacerlo aquí usando el Lapa de Word, pero sí fui a que me actualizaran el office para que estuviera actualizado. Ah, ok. En séptima. Sí, así es. Sí, eso hay que checar. Porque yo sí tengo, creo que la sexta todavía en mi office. Entonces, sí, chéquelo cada quien. Y como cada quien se acomode mejor. Pero sí es. Es practicar porque sí son muchos detalles. Muchos, muchos sí. Sí, sí son muchos. Oye, doctora, el link de la primera presentación no abre. Me pide una cuenta y pues no. Pero Selena también dice que ella se agregó su cuenta y no, no le da la presentación. No sé si alguien ya lo pudo. Ah, a lo mejor porque no lo tengo en modo de compartir. Déjame, sí, sino que te lo di desde acá de la edición. A ver, ahí va. A ver, aquí. Sí, ahora sí. Este sí. Sí, ¿verdad? Sí, cualquier cosa díganme. Gracias. Ahí se lo paso a Selena ahorita. Sí, gracias, Carlos. Gracias, doctora. Bueno, chicos y chicas. Entonces, hasta ahí dejamos hoy. Me gustaría que ya también para la siguiente, bueno, practiquen esto, ¿verdad? Esto que vimos ahorita, sobre todo lo de la citación, la redacción también, las citas en bloque, sobre todo el parafraseo. Y también que avancen en su trabajo final y, pues, dediquemos ahora sí, pues, parte de la sesión, a lo mejor la mitad, a resolver dudas. Ok, o de lo que vaya saliendo de su trabajo final, porque creo que nada más nos quedaría esta y otra sesión y ya luego ya empiezan ustedes a presentar. Ok. Ok. Doctora, no sé si le parece esta propuesta. Los que ya estamos por terminar, o igual los compañeros que ya terminaron, no podrían hacer una presentación con audio o con video y se la mandamos, digo, para obviar tiempos al momento de la participación, porque sí, pues, somos muchos y sí va a estar largo. Sí, sí, sí va a estar largo y luego empiezan con detalles técnicos a la mera hora, ¿verdad? Entonces, ya lo teníamos antes y le grabamos así el video con las diapositivas, contar que sean los cuatro minutos aproximadamente cinco y se las mandamos para... Sí, me parece bien. Aunque no sé si batallen para grabar, ¿verdad? No, no creo que batallen, pero... Pues, ya lo hemos hecho y hay varios recursos para grabar, sí. Bueno, el PowerPoint es el más sencillo. Sí, está el PowerPoint. Yo grabo a veces hasta en Zoom, así como que estoy en Zoom grabando, ya lo subo la grabación. Y ya les pondría yo algún Padlet, como el que usamos la otra vez, o algún lugar donde me suban su video, lo suben al Drive o al YouTube, y ya de ahí yo misma los puedo ir recuperando para más rápido, ¿verdad? Pero sí, sí está bien, me parece bien la idea. Ok. Sí. Jesús. Bueno, buenas noches, doctora. Buenas noches. Al inicio de la sesión comentó que iba, en los últimos minutos, a checar algo de los trabajos o dudas que tuviéramos. Entonces, algunos ya hicimos el instrumento, en este caso mío fue un cuestionario, para la sesión de expertos, y tengo los resultados que me han mandado. Este, pero después donde pone usted, en la rúbrica, la validez y confiabilidad del proceso de investigación, ¿qué sigue después de los resultados? O sea, ¿qué nivel o escala de medición voy a emplear? O si va a ser factorial, o va a ser de contenido, lo voy a mencionar, o voy a poner los resultados, no sé. ¿Los resultados de qué? ¿De la validación de jueces? Así es. Bueno, ya pones los resultados, discutes esos resultados, ¿verdad? De que sí está validado ya, de acuerdo al índice que te salió, o te refieres a qué, a la validez de la investigación completa? Ah, no sé. En este caso, después de la aplicación del cuestionario, tenemos que usar una fórmula o una lista para checar, ¿no? O sea, todos los números, porque esto es más cuantitativo. Habla del método de validación, doctora, ya sea el índice de consistencia interna, o el método de confianza, o sea, habla del método de jueces. Ah, muy bien. Sí, ¿qué método utilizaste ahí, Jesús? Pues, pretendo utilizar la escala de Líquer. No, bueno, la escala de Líquer es el que tú vas a usar para las personas que te contesten o para los jueces, pero en sí todo ese método de validación tiene un nombre. Acuérdate que el que yo les expliqué es el de, el índice de, creo que se llamaba, índice de validación, algo así, que fue el que les expliqué yo. Entonces, hay que seguir ese procedimiento. Ese video debe de estar ahí en, en la carpetita de todos los que les subí, de los videos, donde explico todo ese método. ¿Sí, ok? Ajá. Para que lo revises. Igual está ahí en mi canal de YouTube. Hice toda una lista de reproducción que se llama validación. Déjame la busco y te la paso. Gracias. ¿Y cuál es su canal? Es Perla Escamilla. Ok. Muchas gracias. Sí, deja la busco. Un saludo sobre la alfa de Crovas, cuando nos dio esa clase. Ah.